El municipio de Ixtapaluca tuvo un recorte presupuestal de un 49% por parte del gobierno federal, el cual afecta diversos rubros, entre ellos los apoyos que se brindan a las personas con discapacidad, por lo que la directora del DIF, Jessica González, expresó que el recurso no alcanza. Sin embargo, el ayuntamiento ha buscado brindar la ayuda necesaria a las personas que lo requieren. El municipio está atravesando por momentos complejos en cuanto a un presupuesto que se le recortó de 500 millones de pesos para obra pública y que se utilizaba no solo para la obra que realizamos en todo Ixtapaluca, que va desde centros de desarrollo comunitario, casas del adulto mayor, este centro de rehabilitación e integración social, sino mucho más. Nuestra visión es más grande, nuestra visión como proyecto es darle mejores condiciones a todos los ixtapaluquenses que tengan una vida digna y decirles que efectivamente, aunque nosotros seguimos sosteniendo este apoyo de 500 pesos trimestrales, pues yo siempre he dicho que no es suficiente. Como cada bimestre, el DIF municipal hizo la entrega del Programa de Apoyo Económico Municipal para Personas con Discapacidad, en donde además se entregaron sillas de ruedas y aparatos de audio a los ixtapaluquenses. La directora del DIF adelantó que continuarán realizando diferentes gestiones para mejorar las condiciones de vida de las personas con capacidades diferentes del municipio. Ya se va a poder tramitar las placas para discapacidad, no hasta Toluca, sino que nos harán un módulo aquí en Galería Ixtapaluca. Lograr que se hagan independientes y nosotros vamos a darles todas las oportunidades. Entonces, se van a estar recibiendo currículos aquí en el CRI, para quien tenga interés de querer tener un trabajo, traigan los currículos y nosotros nos encargamos de que se puedan emplear en un trabajo digno y honoroso, igual que todo aquel que se merece trabajar y que puede trabajar. Reporto para Canal 6, Cecilia González.